Hoy, 3 de mayo, domingo, en Guanacan, Panamaya, Udibu, Cuad, y a nivel nacional. Hoy vamos a tratar varios temas, un informe general. Quiero informarles, antes de empezar en los temas a tratar, que nosotros, la Junta Directiva de Guanacan, cuando hacemos estas grabaciones, lo hacemos solamente tocando puntos muy puntuales y que es de importancia para la comunidad. Vamos a entrar al tema. Son tres temas importantes. Uno, los problemas internos de la comunidad, sobre la asalatura, etc. El segundo tema es las situaciones con otras comunidades y el trabajo que estamos realizando, la directiva, a través del enlace entre Minsa Kunayala y el Hospital Marbella Iglesia, sobre el traslado de pacientes acá a la ciudad de Panamá. Y por último, vamos a hacer un llamado general a todos y de reflexión. Bien, vamos al punto. Miren, en el día de ayer se dio un incidente muy desagradable para nosotros, los comuneros de Ailegarli. Yo sí quiero hacerle un llamado al pueblo costupeño, al pueblo de Ojojojojojo, porque aquí mis teléfonos no dejaban de sonar las noticias por inbox, incluyendo, esta mañana todavía me escribieron hasta inclusive a mi hijo de Ojojojojojo y de Ojojojojojojojojo. Mira, primero que nada, nosotros no podemos seguir con esto de que la gente de Ailegarli, la gente de Ailegarli, creo que es una irresponsabilidad. nosotros la gente de Eligandí somos gente responsable gente seria, si ahí hubiera pasado algo de una vez lo hubiéramos anunciado, entonces empañar el buen nombre de Eligandí por el hecho de que nosotros ahora mismo estamos pasando por una situación no es nada agradable y nada responsable yo si quiero tocarle, hay dos artículos del reglamento y del comunicado de la Zailatura de Eligandí una del 9 de abril del 2020 donde el Zaila Limber Ríos y el secretario Roy Cortés emiten un comunicado donde los puntos 8, 9 y 10 hablan de los bochinches no vamos a permitir más bochinches contra Eligandí si ustedes insisten, nosotros vamos a demandarlos como lo que está establecido en este comunicado en el punto 8, 9 y 10 son 50 dólares de multa nosotros podemos mandarle la nota a la Zailatura de las comunidades que están hablando mal algún comunero con bochinches y al Congreso General Cuna quedan advertidos para la próxima lastimosamente en esta vuelta no tenemos los nombres de las personas que se dedicaron a esto pero para la una próxima no vamos a pasar de alto esta situación el otro punto es la Zailatura, cómo está trabajando yo quiero hacerle un llamado al Zailador mire Zaila la comunidad de Eligandí los comuneros residentes en la ciudad de Panamá lo quiere ver a usted haciendo un video no un audio los audios a veces son un poquito más huele a ser bochinche nosotros queremos verle la cara a usted queremos saber no un audio general como lo que usted hace siempre queremos saber cómo está administrando la comunidad qué medidas está tomando internamente sobre el tema de la cuarentena que se está pidiendo que sea un poquito más enérgico nosotros también estamos pidiendo a usted que nos informe también todas las situaciones que se están dando ahí hubo un bochinche sobre usted digo yo un bochinche sobre un manejo de una situación engorrosa todo eso se debe aclarar no a los demás pero a los comuneros otro punto que le queremos decir Zaila si usted quiere que nosotros lo apoyemos trabaje en conjunto con nosotros usted no puede trabajar solo por más que quiera usted va a necesitar apoyo aquí en la ciudad como por ejemplo ahora han trasladado más de 18 personas de Ailigandía a la ciudad y usted quien cree que está haciéndole al frente de apoyar a esas familias la junta directiva estamos organizando hay otro grupo de gente de Ailigandía como la doctora Maribel que también está haciendo un trabajo excelente y son gente de Ailigandía lo que nosotros queremos no es que coordine conmigo o con algún miembro de la junta directiva ahí está nuestro presidente Yuriel González Colman puede coordinar con él hagamos las cosas unidamente coordinadamente denos un informe como lo hacía el Zaila este Elías Pérez como lo hacía el Zaila el mismo Zaila Lindberg lo hacía a través de 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 video donde explicaba los problemas de la comunidad porque usted no lo puede hacer entonces vamos entonces a la misma comunidad a ustedes comuneros eh buena cambemana bien voy a hablar en cuna para que me entienda la gente de Ailigandía estamos pidiéndole aquí al gobierno nacional a través de 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 nuestra denuncia por Twitter por Instagram por Facebook que apoya al hospital de Ailigandía que es la regional de toda la comarca de Cunayala ustedes comunidad tienen que tratar de frenar el virus porque si no va a colapsar el hospital de Ailigandía y nuestra y la idea de 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 del hospital es que tiene que apoyar no solamente a los de Ailigandía es a nivel las a nivel comarcal y a nivel del corregimiento de Ailigandía entonces tenemos que tratar de ver como hacemos un frente común para parar las eh los contagios a nivel de la comunidad queremos saber qué es lo que están haciendo en la venta de las tiendas si hay una hay un orden hay un distanciamiento si las autoridades el SILA está está tomando medidas todos los días tenemos todavía denuncias y estamos haciendo nuestro esfuerzo para poder ayudarlo a todos y tratar de que aquí por ejemplo los 18 pacientes ya la doctora Maydel hizo una comunicación con esos pacientes sabemos lo que le hace falta y nosotros el martes que nos toca salir vamos a ir a apoyarlos de la familia tiene que mandarlo con frazadas o con cobertores y hizo la sabana mua mua porque me dice pego en el can fue y aire el marito hizo rojo también la barga y me y de eso fue y y y y y y y el último punto que queremos también tocar sobre todo esto lo que está pasando es antes de eso agradecerle a todos los que están donando a la junta directiva hemos ayudado más de 40 familias que están sufriendo crisis económica por esta situación del virus por favor los que están un poquito mejor no solamente basta en poner un like o hacer comentarios yo he visto que ha habido más gente que tienen menos recursos que han dado sus 10 dolitas sus 5 dolitas los que tienen un poquito más no lo he visto asomándose la cara hemos visto más ayuda de los guagas amigos nuestros como por ejemplo los jefes de Melquiseded hicieron una donación esta semana tenemos que apoyar más de más de 20 familias por favor sigan apoyando en la cuenta de la compañera Gina Preston en el banco general cuenta de ahorros y lo hemos estado divulgando en la página de Ligandidorgan y en todas las redes que tenemos disponibles por último compañeros y compañeras y eso lo digo a nivel de la comarca aquí tiene que haber un protocolo uniforme los hay la ganas tienen que tratar de ver cómo coordinan con el congreso y con los hospitales de su área y hasta Minza con Ayala para que para evitar los contagios hay un problema muy grande en el sector de Cartil en el sector de Cartil tienen que tratar lo que saben leer escribirle explicarle a los hay la ganas la situación de cómo se propaga esta enfermedad los cicluiganos tienen que decirle cuáles son los métodos para evitar y cuáles son los protocolos por qué tienen que ir al hospital por qué tienen que hacer cuarentena es importante eso porque Cunayala se está viendo el aumento enorme además adicional mire yo he tenido cuestionamientos en los inbox diciendo pero por qué anuncian que 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 Cunayala está subiendo esto eso lo dicen en los informes del MinSA Nacional esto todavía es público lo decimos para que tengamos conciencia lo decimos para que aquel que no sepa o que no tenga un mínimo de conciencia sobre lo que realmente está pasando no solamente a nivel de la comarca a nivel nacional a nivel mundial tenemos tenemos que tratar de ser de tener la mano fuerte y cumplir la cuarentena uno la limpieza de de las manos de uno mismo de la casa todo eso hay que hacerlo entonces yo les pido por favor a los a los que tienen algún nivel de educación explíquenle a nuestros kirman a nuestros abuelos a nuestras abuelas a nuestra amor para que ellas ellos y ellas sepan lo delicado de esta situación lo que es el covid 19 entonces les pedimos a ustedes pues que sigan colaborando a la cuenta de gina preston donde estamos apoyando a muchas familias de gandito también estamos apoyando a nuestra gente que fueron trasladados a los hoteles también vamos a estar dándole seguimiento a todo a que a través del congreso cuando ya ellos salgan todo ya de estos problemas del covid lo puedan trasladar nuevamente a la comunidad por favor háganlo por la comunidad háganlo por nuestros niños háganlo por nuestros padres por nuestros kirman por nuestros alma por esa patria chica que queremos y pedirle a dios todos los días que podamos salir de esto lo más rápido posible y también evitemos el bochinche evitemos los bochinches porque no lo vamos a permitir y estamos en contra de los bochinches y las noticias que no son verdades gracias y buenas noches